Hola, ¿cómo están todos? Tengan un buen día. Este encuentro asincrónico tiene que ver con el tema, el cuadro comparativo. Entonces vamos a ver qué es la definición. Un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas sumamente útil para disponer de manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de una materia cualquiera. La lógica del cuadro comparativo consiste en la contraposición sistemática de elementos, es decir, en comparar, como su nombre lo indica, dos o más elementos al colocarlos gráficamente uno al lado del otro para así resaltar sus semejanzas, diferencias o características distintivas. Dentro de la estructura de un cuadro comparativo podemos ver que se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas generalmente dos, aunque pueden tantas como uno las necesite, y suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos entre sí, mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. El sentido explícito de lo que muestra el cuadro suele estar enunciado en un primer recuadro, al comienzo que funciona como título, o simplemente ser tan obvio que no requiere de título. Normalmente se diferencian, aquí vemos que es mediante colores o fuentes de texto, los recuadros del título y en el que se enuncian las dos o más cosas que se piensan comparar. Lo importante es que quede claro qué cosa estamos comparando y en qué sentido. Bajo este corto video vamos a iniciar el trabajo de esta semana.